No 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 Me da, no! No! Qué da? No! No! No lo p he de queda! Qué tal chicos? Bienvenidos al super mega clásico Real Madrid fútbol club Barcelona Y el Papacero aquí Ahí está Ahí está Hoy como es el cumpleaños de mi madre Que está por allá Papacero Muchas gracias Papacero que es del Barça Va a empezar el Real Madrid Barcelona Ya se ha ido un partido Importantísimo para los dos Los dos están peleando por la Liga Así que Todo puede ser posible El Barcelona más que todo Depende de sí mismo Si gana este partido, porque si gana el Madrid Y luego gana el Aleti, bueno y todos los partidos de más Gana la liga, entonces Depende, y el Madrid si gana hoy al Barcelona Da un pisotón Una palmada en la mesa Por la liga, porque el Barça Le puede ganar luego al Aleti Y como el Madrid gana otros partidos, gana la liga O sea que está todo ahí por ver Así que nada, vamos a ver que tal el partido Como empieza, ya tengo nervios Bueno, antes de empezar con el partido, predicción Yo digo que va a ganar el Barça 1-2 ¿Tú amor? Yo 2-1 del Madrid ¿Gordo tú? ¿Cuánto tiempo va a quedar el partido? 3-2, ganando el Barça ¿3-2? Vale, ¿y tú mami? 1-1, empatados No, ese resultado me gusta, pero bueno, vale Ya han dicho las predicciones 2-1, 1-2, 2-3 Y mi madre 1-1, así que Mira que el otro día Es verdad, el otro día Karen acertó El 3-1 del Madrid contra Liverpool Que yo dije un 1-1 Nada ¿Viste? ¿A veces qué? ¿Por qué? El Madrid se nos perdió el partido Se fue durante 10 minutos Y justo lo podemos Y un gol de Benzema Bueno, un golazo No, no, no Atrás, atrás Vamos Vamos Vamos, atrás Sí, Pedri, no hagas eso Madre mía, Pedri Mira, se viene, se viene Ay, no Ay, no Ay, ay, ay Ay, cómo se llama Hace Dembélé Es que Dembélé Hacen las cosas, bro Una de Cali 50 de arena Hace Dembélé Ojo, vámonos Vámonos Esta es papi Esta es la del gol No, hagas eso Pérdida Ese, ese de ahí ¿Cómo que para? Va, va, va Vale, cuidado, cuidado Nos hemos ahorrado de lavar Ah, sí, hombre Penalti Penalti? No Penalti ¿Pero qué dices? Penalti ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a pitar eso, hermano? Si saca yo solo Mira, a ver, el pie de Araujo Si está fuera Fuera Pero el pie de Araujo, a ver Ay, la ha pisado Se tropieza Se tropieza Vinicio se tropieza con Araujo Pero bueno Eso se pita a falta Pero vamos Con la corona Cross, no mete un gol En toda la temporada Y lo va a clavar aquí Vas a ver Vamos No mete un gol de falta En toda la temporada Y ahora De aquí Prepárate Cositi Para cantar conmigo No me gusta esta falta, eh No me gusta Vamos Vamos No me gusta, eh Gol Cuidado Tiene ahí a Cross Contra Gol Gol ¡Qué malo! Yo nunca lo veo Gol Lo peor que ha sido la falta Peor tirada de su carrera Yo creo Ha pasado por el medio A barrer el gol Si no me equivoco Pero A ver, a ver que lo pasa más de cerca Pero creo que ha pasado por el medio Nosotros tenemos la suerte La suerte del punto Mira Adol le pegó a uno Le pegó a uno Le pegó al Barça A ver A tempele Ay, sí No, Jordi, ¿por qué no lo saca? Lo peinó Lo peinó, ¿has visto? Mira, mira, mira Es que hace Mira, mira, mira Lo sé No, pero no iba adentro Pero que no Que va muy rápido Ayer lo pasé en gama lenta Pero va muy rápido Tú como quieres reaccionar Ya lo tienes aquí el balón Lo peinó Pero este es el que tiene la culpa ¿Para qué se gira el des? Pégate ahí Que te pegue el pelotazo, macho Se gira ahí como si fuera Para dejarla pasar Vamos Uy, te imaginas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, el tercero! ¡Vamos! ¡Ay, no! Es que el 400 del Madrid en el área Madrid está en la época de Mourinho ahora mismo Esperando atrás salir a las contras Pero es que el de encima le sale ¡Vamos! ¡Vol! Uy, normal Siempre hay el tercero además Siempre hay uno bien puesto del Madrid en el área Mira la contra, mira la contra ¡Vamos! Mira la contra ¡Vamos! Pero está solo del otro lado ¡Está solo! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, el tercero! Tiene que hacer algo Koeman ya Koeman tiene que hacer algo Ha puesto tres centrales Y es un coladero Es un coladero ahora mismo El Barça La banda Vinicius es un coladero ¡Ay, al palo! ¡Ay, al palo! ¡A punto del gol olímpico de Messi! Un córner que por cierto Buena córner Efectivamente se ve equivocado Madre mía Casi gol olímpico Y el Meleca está sacando el cordón Y el Meleca está sacando el cordón ¡Vamos, gol! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! ¿Qué hace? No, va a acabar ¿Ya? ¡Uy! ¡Vamos! No, pues si tendría que ser al revés ¡¿Qué voy a dar gol?! ¡No! ¡Uh! Lo que se ha comido Por lo menos mal Que ha sido fuera del juego Si no Que pase de John, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, se le pasó por delante! ¿A María Pedri? ¿Lo van a expulsar a Pedri? ¿Lo van a expulsar a Pedri? ¡Ah! Ahí se queda, ahí se queda ¡Uy! ¿Quién lo sacó? Militar, no Se lleva la pelota Jordi Alba La juega con Pesce Jordi Alba la puede colgar La hace primer palo ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Quién de media hora todavía! ¡Vamos! ¡Uy! Ese gol ha sido... Bueno, bueno Bien, bien ¡Vamos! 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 Todo remató ¿Con qué pegó Minguesa? ¿Con la tibia? A ver, a ver, a ver Con la tibia que es cuando le pegó, ¿eh? Menos mal que le dejó pasar... Este... Griezmann's, ¿eh? Mira, con la tibia Con la tibia ¡Ja, ja, ja! ¡Con la tibia la ha pegado! ¡Sí! ¡Nooo! Pues menos mal que ha ido a Portería La lluvia ayudó un poco porque ha hecho, pues... Le ha ayudado la inercia Mira, a ver, cómo ves Que coge más velocidad con el... Pero que no yo haga más Que se encharque Luego es imposible jugar ¡Eh! ¿Qué dije yo? Bueno Karen dijo 2-1 eh, y mi padre dijo 2-3 Todavía puede pasar cualquier cosa Yo dije 1-2 y mi madre 1-1 Eso ya bailas, ya pasó, ya no No, 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 no Madre mía No puede ser Eso digo yo, no puede ser que nos metamos Otro gol, no puede ser que nos metamos otro gol No puede ser, ya vale 1 Ya no más, por favor Mira, mira, mira Mira, te he tenido por pan, mira Por pan iba, bueno hermano, ¿qué iba a hacer? No, ahí queda, ahí queda No, no te quitan la espalda Vamos Uy, 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 uy Vamos, vamos, no Menos mal Es que en Madrid, mira, un pelotazo y se quedan solos Mira Cora, ya verás tú, ahora tira Y el efecto, ahora viene Filemona y lo mete La Filomena esa Filemona Ya verás tú Es que Filomena tiene que tirar No, no, no No, no, queda No, yo te paro ahí Florentino metió billete ahí ¿Ya ha pasado? Ay, madre Vamos a votar ¿Cómo meten esas barrilas, amor? No, no, no Falta, falta, hay amarillita Papi, píntela Que mala está mirando hoy ¿Será por el tiempo? No se sabe, preguntemos a Filemuna Con la lluvia, aquí me dice Ay, qué buena No, no, no Minkesa, ¿por qué tiras así? Quería hacer el doblete Saca de banda, ¿eh? Ahí vamos No, 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 no Uy, no, ¿cómo sales? ¡Dios! Penalti, penalti, penalti ¿Cómo que no? ¿Es penalti? ¿Es penalti? Oye, eso es penalti La tropeza por atrás, mil likes, mil likes Eso es penalti, eso es penalti O sea, yo lo estoy viendo aquí desde mi casa Es penalti Madre mía, eso tenía que haber sido gol A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué dice? No sé, no sé Pensaba que le tropezaba con los pies No, ni siquiera le, mira, mira Con la mano, con la mano o con los pies Sí, pero, amor, no No No, no, nada, ¿eh? Pero absolutamente nada No, yo pensé que le he hecho con los pies ¿Qué dice? No, vamos Como pite penalti Bueno, le jalo así, no sé No, pero no ¿Qué pasa? ¿No me tiene el gol? No ¿Qué dices? Que no es penalti No, a ver Yo pensé que le he dado con los pies Pero luego le he visto la repetición que le he hecho con la mano Y para mí no ha sido suficiente para tumbarlo No ha sido Para mí no ha sido Es que yo pensaba No, pero yo pensaba Yo pensaba que le había tropezado con los pies Y entonces yo digo Si le ha tropezado con los pies Le ha hecho la zancadilla Es penalti Uy, esa falta ¿Qué dice? Falta y vamos a ver Que va el cartulina ¿A Casimiro? No me lo puedo creer A ver, quizá, Casimiro Oye, este momento hay que marcarlo Hay que marcarlo este momento Casimiro expulsado Desde que Casimiro está en el Madrid Yo no he visto un cara de gane expulsado Y siempre se la ha jugado todo el día Todo el rato ¡Vamos, Martelo! ¡Vamos, vamos, vamos, Martelo! ¡No! ¿Qué pasó? Se sope... Ah, mi inguesa No, mi inguesa la tocó ¿Sí? Ah, pensé que se haya tropezado Mira, Ter Stegen arriba ¿Vol de Ter Stegen? No, no, no Sácalo, sácalo No, no, no ¡No! ¡Hala el palo! ¡Ter Stegen no me lo puedo creer, bro! No me lo puedo creer ¿Qué es esto, por Dios? No me lo puedo creer O sea, el Madrid tiene una suerte O sea... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uy, qué suerte! ¡No se puede creer más suerte en esta vida, hermano! ¡No, qué sé! ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Por favor, me lo explica ¿Cuánto tiempo ha tenido el Barça? ¿500 ahora? ¡Dios! Bueno, chicos, se acabó el partido Ha ganado el Real Madrid Pero ha ganado por la primera parte Porque la segunda Lo estaba viendo Zidane Hizo 45 cambios Y al final, pues Le sirvió de algo Pero el Barça estaba Sobre todo hace una parte de encima Del Madrid Pero al final Nada, chicos No hemos podido ganar La liga, pues No sé si se nos baja No, todo está No en nuestras manos Pero... Veremos, veremos A ver A ver qué pasa Tenemos un partido difícil todavía Que nos queda Bueno, varios Tenemos varias finales todavía Por resolver ¿Qué dices? ¿Qué quieres que diga? Yo me voy feliz hoy A dormir Pero sola en el sofá Aquí Aquí se va a quedar Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y vuestros lloros Como yo Sí Y nos vemos en el próximo video Chao, chicos Bye Chau Chau